¿Qué tal gente? ¿Qué rollo? ¿Qué patita? Mira, aquí nos encontramos ahorita aquí en la costerita, en la gasolinera Petrocina, gente vamos con rumbo hacia Mazatlán este video se va a tratar de eso de que vamos a ir a Mazatlán, gente, a visitar a los tíos y a pues a pasearnos un poco, gente, lo que podamos para girar el estrés, gente, de tanto trabajo que hayan en Phoenix y a la gente, gente que no han suscrito a mi canal los invito a que se suscriban para que me apoyen y darle gracias a mis suscriptores por apoyarme y llegar a hacer, y lograr el objetivo de acompañar a los mis suscriptores gente, ya los traspasamos, ya tenemos 1070 y ahí estamos en contacto gente, saludos y bendiciones y que Dios los bendiga nos vemos Mira, aquí venimos ya rumbo a Mazatlán aquí traigo los guardaespaldas conmigo a Ricardo y a Meñío vienen acompañando me han venido solo para acá a Mazatlán no me gusta andar solo cuando vengo a Mazatlán aquí en Sinaloa puso las garras de guardaespaldas a ellos, gente continuamos con el video miren, ahí está Beñío guardaespaldas número 1 y aquí está Ricardo el guardaespaldas número 2 miren, eh clavado con el teléfono con la música, gente ok, gente continuamos con el video vean el tráfico que hay para pasar la caseta de cobro la primera caseta de cobro que hay rumbo a Mazatlán, gente está otra ya llegando casi a Mazatlán también pero este miren el tráfico que hay aquí hay un puerto de ruedas, gente miren, gente todos perrones de la guarda nacional miren como gente haciendo cola, miren para cruzar la garita la caseta de cobro la garita no la caseta de cobro aquí que va rumbo a Mazatlán, gente ahí arriba dice autopista Mazatlán-Juliacán miren ahí están los precios, gente que juegan a cada vehículo, miren arriba ahí miren 168, gente para los autos ya salimos de la caseta, gente miren aquí ya vamos a ver así rumbo a Mazatlán, gente la gente siempre me viene trabajando, cortando, ¿qué? ¿de repollo o no qué? o sea parece repollo o lechuga, ¿saben qué es? como les dije en el video anterior ahorita es la temporada del maíz miren, ahí están las milpas tanto de este lado como del otro lado pero para no mover la cámara la gente, mujer, ahí están, miren pura cosecha de maíz ahorita como la ven eso, eso matan el tomate, miren ahí es donde se salen, tomate la gente nosotros estamos trabajando, miren pura mata de tomate como la ven este lado ahora, miren como está la siembra de maíz por los dos lados está la siembra de maíz, miren las milpas ahí está, gente, miren el dorado, kila y ahí te ves, kila el dorado y luego decimos a Mazatlán, miren vayamos nosotros, ahí chito cierre, gente conmiren la cremina, chito, cabell y aquí te pierce, tan, która así la recogen de maíz cause, que sirve, aquí te pierce Aquí vamos gente rumbo a Mazatlán, ya vamos casi a la mitad del camino gente, un poco a poquito vamos avanzando la carretera. Ah, quiero la salida. Todavía kilómetro. Ricardo, escucha. Aquí Papiastla parece. La cruz. Miren cómo brilla el tomate, miren. Miren. Miren gente, qué río. Mira, aquí está el mar. ¿Ves? Ese es el mar. Ahorita les voy a mostrar, les voy a hacer el zoom para que lo miren más cerca. Aquí no se alcanza a ver muy bien, miren. Pero ahí está todo lo que es azulito. Eso es el mar. No se ve ahí. Ok gente, ahorita continuamos con el video. Ahí está el mar, miren. ¿Ven? ¿Cómo se ven las olas ahí? Ahí está, miren. Todo eso se ve ahí. Todo eso se ve ahí. Todo eso es el mar, gente. Todo el azúcar que hacen a mirar. Ahí se mira mejor, gente, porque le respaldece el sol, miren, en el agua. Ok. ¿Qué es eso? Bueno, aquí tenemos el mar. Aquí tenemos el mar. ¿No? Ahí tenemos el mar. Ahí tenemos, el mar. Sí. la desamble aquí hay 200 metros allá, ¿dónde cuesta? en el chilite y un poco que no le voy a brindes puente en la mina Pedro, para acá los otros es un estero gente de ese miren, un estero se llama ese es un brazo de mar gente de ese miren esta es la colona que hay para llegar a la caseta de cobro la que está antes de llegar a Mazatlán miren está larguísima desde aquí hasta donde está la caseta te imaginas a ver que tiempo duramos aquí también para atrás miren como está la cola miren hacia atrás ya va a venir poco a poquito y la llevamos ya avanzando ya ya menos llegamos a la caseta, allá se mira la caseta miren ya pasábamos gente ya pero ya salimos de la caseta de cobro ya aquí vamos a regozir rumbo a Mazatlán gente mira ahí está el río, no hay agua puede ser el puente del río que liste el pechito de cobro ya aumenta el pechito de cobro ya nunca subía mató Ahí dice Cerritos, Playas, Mazatlán Ahí está el avión Durango, el libramiento de Mazatlán, por ahí vamos a agarrar nosotros El libramiento de Mazatlán Aquí mero Ya casi llegamos a Mazatlán, para llegar ya a recoger mi tío y para irnos a pasearnos al mar gente, está bienvenido a Mazatlán, ha llegado gente de Mazatlán, aquí estamos ya Nos damos siempre como 4 horas, más o menos Vamos a agarrar un pregúntese millón y vamos para allá ¿Cómo se me van a mirar la vida, la misa que la tengo compadre, pero usted de mi mamá? No, perdón compadre, no vuelvo a dudar, ¿y cómo le ha ido ya? Me ha ido muy bien compadre, él en el caballo que se ya está sábado en inglés No, no, si sabe, se ve la calidad, mi muchacho llevo 2 años en inglés Sí Gracias